Hola, en mi presentación voy a hablar sobre Karaburun. El año pasado mis padres me vieron a Karaburun para vivir y viajar a Karaburun por último vez en el año pasado. Me gustaba Karaburun porque es un lugar muy tranquilo y natural. Karaburun es un pueblo cerca de Izmir y es un pueblo en la costa. Actualmente puedes ir a Karaburun en una media hora en coche de Izmir y población es nueve mil y ochocientos y doce. Este es Karaburun. Está al norte, ¿verdad? Sí. Y en Karaburun hay muchas playas, hoteles muy pequeñas, barcos pequeñas, montañas, árboles y áreas verdes y muchos olivos y almendros. Y almendros significa almo, badem, ay, badem. Y asitina. Y restaurantes de pescada. Y flores y bahías. Y bahías significa bej. Y flores muy famosos. Y cosas famosas son flores de narciso. Y flores de narciso de Karaburun es muy famosos en Izmir. Además, en 14 de enero hay un festival de flores narciso en Karaburun. Y alcacofa de Karaburun es muy famosos. Este es enginar en turco. Sí. Sí. Te gusta el alcacofa? Sí, sí. Actualmente es muy diferente al alcacofa en Estambul. Sí. Y en Karaburun hay tres clubes de museo porque el mar es muy bueno y muchas personas van a Karaburun para museo. Sí. Y son fotos del clubes. ¿Qué significa clubes? Sí. Similar en inglés. Clubes. Y algunas playas y bahías de Karaburun. Estes playa de mimosas. Y este es playa de Bodrum. Vale. Sí. Y este es Injilikey. Y este es Bahía de Bárdenbiki y Hanzibike. Vale. ¿Cuál es? Sí. Perdón. En estos lugares no hay muchas personas, pero puedes ir a las playas y bahías en coche. Vale. ¿Cuál es tu playa favorita? Mi favorita es Vádenbiki. ¿Vádenbiki? ¿Por qué? Porque en Mimosas, Bodrum y en Injilike hay personas. Vale. Mujeres, chicos, chicas. Pero en Hamburg y en Bárdenbiki no hay personas. Ah, bien. Estas tres, estas tres, muy cerca de Karaburun, pero estas dos un poco después. Vale. Esa es la playa, ¿vale? Sí, sí. Es la playa. Vádenbiki. 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 Es mi familia. Es un foto en iskele. Un restaurante pescado. Es un camarón. Un pollo, una gallina, hay muchos pollos y en esta foto recogí aceituna y en esta foto este es mi perro. ¿Cómo se llama? César. Qué bonito nombre. Y en perro paseo, paseo mucho y pasar tiempo con mis padres mucho y nadar mucho, beber, refugio y comer pescado y bonitas actividades en perro. Y estas son mis fotos en perro. El Mar, en Carabru. Y este en un montaña, grande montaña de Carabru. Y este en un baía y se llama Isaklıköy. Ok. Y es un lugar de... Es Kellen. Ah, vale, gracias. No hay restaurantes, ¿no? Sí, sí. Y gracias. Tienen preguntas. ¿Tenéis preguntas? Perfecto. ¿Está perfecto? Las fotografías son... Sí, y... Hizo. Hice, hice, fóntate. Dentro del mar, ¿verdad? Sí. O sea, tú has buceado en... has buceado. Sí, sí. En Carabru. Porque... Ten... Eh... Tien... Tien... Tien...